Se acabó el amor Ahora quieres volver y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor, mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor, mi corazón te quiere olvidar Todo comenzó, yo sin darme cuenta Que mi corazón no echaba en falta tu presencia Y se acabó el amor, por mucho que nos duela Tenemos que ser fuertes, luchar contra la marea Ahora quieres volver y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor, mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor, mi corazón te quiere olvidar No lo intentes tú, no lo intentes Porque mi corazón cicatrizó de repente Él ya no cree en tu mentira Cuántas veces lo ha engañado Y ahora viene arrepentida Ya no te quiero volver y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor, mi corazón te quiere olvidar No quieres volver al pasado, te ha borrado de mi vida No quieres volver al pasado, te ha borrado de mi vida No quieres seguir jugando, se acabaron tus mentiras Ahora quieres volver al pasado, te ha borrado de mi vida Ahora quieres volver y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor, mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver y no te puedo perdonar En mi vida se acabó el amor, mi corazón te quiere olvidar Ahora quieres volver